Sueño Nuevo surge hace 15 años, este año cumplimos nuestro 15 aniversario. Surge en la comunidad de Polo Grifo, ahí donde cumplí mi servicio social. Cuando vine para la Casa de la Cultura, a los 5 años de cumplir mi servicio social, pues me traje a Sueño Nuevo, con el objetivo fundamental de socializar la obra de autores Cienfuegueros y Cubanos. Primero Cienfuegueros porque creo que todos los niños conocen mucho, quizás la música infantil, pero la de los autores de nuestra localidad se ha visto un poco en déficit y conocemos a Rosa, conocemos a Berkidia, pero no a otros autores que escriben música para niños y que son de gran importancia. Luego de entrar, comencé con el taller de verano, el taller de técnica vocal. Bueno, de ahí incursioné el taller de guitarra, aprendí a tocar guitarra, después en el de flauta y bueno, ha sido un proceso constante de formación musical que me ha ayudado mucho, mucho, mucho a crecerme, a cultivarme. Enseñamos y hacemos muchas cosas en Señor Nuevo, cantamos. Hemos participado en los Cantándole al Sol, defendiendo muchas de las canciones de los autores Cienfuegueros, unos que están todavía, otros que ya no están, pero que de igual manera siempre estarán en nuestros corazones. Creo que lo más importante es que el niño, además de que se sienta realizado dentro del grupo, aprenda y aprenda de dónde vino o de dónde vienen sus raíces o por qué es el casino, por ejemplo, la salsa y yo le quiero poner un son o por qué le quiero poner otro tipo de música que no es el que a él le interese cantar en ese momento porque para toda edad. El trabajo de un instructor de arte es muy sacrificado y el trabajo con los niños es tan dedicado. Tú siempre vas a lograr con ellos cosas bonitas, incluso después te sientes como si fueras su segunda madre, muchos te creen así, porque el trabajo con los niños crea valores y sentimientos a través del arte. Sueño Nuevo se vincula con la danza a través de una agrupación musicodanzaria que es Sonrisa de Colores, dirigida por Miriam Santander y, bueno, por mí, por supuesto. Dentro de Sueño Nuevo se imparten talleres de guitarra, de flauta dulce, de técnica vocal y de canto coral. Tenemos una orquesta de guitarra y la orquesta de flauta dulce es la única que hay en la provincia de Cienfuegos hasta el momento. Sueño Nuevo es una familia, nosotros somos una familia, somos muy unidos, nos apoyamos entre nosotros y, bueno, es una satisfacción cada día, cada ensayo, una satisfacción muy grande. Son tiempos difíciles, como bien dice, ya los padres se piensan que porque ven la voz KIT o la voz España, sus niños tienen o quieren que sus niños sean como esos niños. El objetivo fundamental de una casa de cultura, uno de los objetivos, es que se revitalicen nuestras raíces y, por supuesto, Sueño Nuevo, que no se quemen esas etapas. Ahora hay mucho auge de música mexicana, por supuesto, que le hemos tratado de dar un vuelco en Sueño Nuevo, porque todo no puede ser de aquí para allá, hay que tener una retroalimentación y hay gustos que son para nuestra cultura, que se han enraizado y que no podemos obviarlos. ¿Qué culpa tengo de quererte, María, de que tú seas el amor de mis amores? ¿Qué culpa tengo de quererte, María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? Tratando siempre de que ese niño que cante música mexicana forme parte de la agrupación coral y dentro de la agrupación coral cante la música infantil, acorde con su edad o acorde con la adolescencia, porque también tenemos adolescentes dentro del grupo. Ellos siempre saben, están conscientes de que el coro es la agrupación que los aglutina a todos y de ahí se desmembran entonces las otras unidades artísticas. ¡Gracias!